El motivo de todo esto es un poco entre la indignación y el estupor a ver como las autoridades en todos los pueblos están celebrando el Día del Mayor o la Semana del Mayor. Nosotros consideramos que eso es una burla casi, porque el futuro que nos están deparando los políticos que han gobernado y que quieren gobernar es precisamente nefasto para los pensionistas y para los mayores. Estamos pensando que hacerse foto, como dar beso a los mayores ahora y abrazo, es casi una burla y un insulto, como cuando llega la elección empiezan a besar niños, a la flor y demás. Entonces nosotros decimos, tenemos que hacer algo porque tenemos que poner en evidencia la manipulación que hacen los políticos estos que están gobernando de los mayores, sea quien sea. Y queríamos, por ejemplo, salir un poco del tema de las manifestaciones, que solemos quejarnos, muchos suelen quejar y nos quejamos, de que cuando hacemos manifestaciones sí, es una acción de protesta, pero parece para muchos es un simple paseo. Entonces queremos un poco agilizar el paseo y que no solamente nuestra protesta no sea el paseo, sino que sea en acciones, se está diciendo acciones un poco más contundentes, ¿no? Por lo pronto vamos a estar encerrados. Nosotros no es que hacemos este encierro en contra del gobierno ni de... sino estamos como una manera de presionar y que el gobierno se entere, los políticos se entere que nosotros, que no estamos en contra del gobierno. Ahora que sepa el gobierno que si se atreve a hacer las medidas necesarias, nosotros estaremos de acuerdo con él, pero si no lo hace, pues tenemos que enfrentarlo.